estás pensando en cambiar por completo tu vestuario y descansar es el mensaje veo que alguien podría estarte espiando Tauro, bienvenido a tu lectura para el mes de agosto aquí vamos a ver los mensajes que envíen tus guías espirituales y tus ángeles recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas las energías generales que tienes para el mes de agosto son las de las cartas de la amigabilidad Tauro, es el momento de que hagas las paces con las personas a tu alrededor es el momento para que cambies una actitud sombría, una actitud negativa y empieces entonces con mucha más alegría, con mucha más felicidad que cambies de esa actitud de invierno a una primavera o unos colores hermosos también te están indicando de que algunos de ustedes podrían estar pasando durante este mes de agosto en una situación en la cual estás pensando en cambiar por completo tu vestuario, tu closet y estás pensando en cambiar a colores mucho más brillantes o tal vez lo contrario, a colores más oscuros si es lo contrario a colores más oscuros te están diciendo no, 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 no lo hagas mantente con los colores claros porque de esa misma manera podrás sentirte con una actitud mucho más positiva a que si estás vestido más de negro, por ejemplo que puedes igualmente tener tus piezas o dos piezas negras pero no cambies todo tu vestuario a colores oscuros que te mantengas siempre en la claridad te habla también de que vas a poder estar reconectando con amistades del pasado que van a querer verte, van a querer llamarte, van a querer saber de cómo estás esto viene de un lugar de bastante amor y de bastante positivismo así es que guerreros de Tauros, la paz, la tranquilidad y la armonía vuelve a reinar en tu vida veo también de que podrían estar solucionándose situaciones en las cuales tenías conflicto con parejas con personas en tu trabajo o con familiares en la cual veo que ustedes están dando la mano se aclara cualquier tipo de nube negra que estuviese a su alrededor y llegan entonces a sentirse mucho más cómodos, queridos y amados nuevamente es un mes también para hacer nuevas amistades que podrían estar llegando a ti así que amplía un poco más tu círculo de amistades o si está completamente cerrado, ábrelo te sale la carta del 4 de espadas el as de bastos y la carta del 4 de oros habla de que algunos de ustedes con este 4 de espadas podrían estar en un mes donde necesitas más relajación necesitas descansar necesitas entregarte un poco más a ti mismo conocerte a ti misma algunos de ustedes podrían estar recibiendo algún tipo de masaje esto podría ser simplemente para chill, para relajarse otros podría ser que lo necesitan por motivos de algún tipo de dolor físico y esto lo estás haciendo más bien por algún tipo de terapia médica en la cual te están dando algún tipo de terapia física y es más o menos como un tipo de masaje también es importante de que ambas líneas se mantengan siempre en un balance no te vayas a relajar extremadamente de que no haces nada por tu vida ni por tu trabajo ni tampoco te vayas al otro extremo en el cual estás trabajando todo el tiempo día y noche, 24 horas, todos los días tienes que encontrar un balance y también apreciar los momentos de la vida vivir el presente y descansar es el mensaje que te están enviando aquí la carta del haz de bastos te habla de que algunos de ustedes podrían estar firmando contratos estos contratos los podrían estar firmando tanto para bien como para mal por ejemplo, si estás pensando en renunciar a tu trabajo si estás pensando en divorciarte o si estás pensando en hacer algún tipo de situación de dificultad pues esto está escrito aquí con estas cartas pero al final el resultado va a ser bien positivo porque la carta que domina tu mes es la carta positiva de la amigabilidad así que no se preocupen porque todos estos cambios van a ser muy buenos e importantes para ustedes firmas de documentos se ven que van a ser prioridad para ti durante el mes de agosto la carta del 4 de oros te habla de que tienes que tener un poco de cuidado más que todo con tu presupuesto parece que tu presupuesto no te está durando lo suficiente y que estás gastando dinero o estás colocando dinero en lugares donde no es necesario porque podrías incluso estar en la necesidad de estar pidiendo dinero prestado y no estás pensando las consecuencias de que esa persona tal vez te está prestando dinero pero ella se está quedando sin dinero y está pasando trabajo para que tú estés bien entonces a ponerse en los zapatos de la otra persona y no estar abusando de aquellos que en algún momento te podrían dar la mano esto también podría funcionar al revés y tú podrías ser la persona que está prestando el dinero en la que la está pidiendo que otro mensaje más hay para ustedes guerreros de tauro muy bien te sale la carta de la fuerza la carta del sota de espadas y la carta del 4 de copas mira esta carta me están indicando aquí de que a su alrededor hay una situación en la cual están siendo forzados a tomar una decisión algún grupo de ustedes podría estar siendo forzados a o sobornados también o amenazados de cierta manera para que tomen alguna decisión veo que alguien podría estarte espiando así que ten mucho cuidado si tú eres una figura pública o si tú eres una persona que tiene un alto perfil ten mucho cuidado porque veo gente a tu alrededor que está como espiándote y que está haciendo esto con malas intenciones quieren lastimarte y ves esas energías como de un soborno de que alguien te quiere forzar a que tú hagas o digas algo esto podría ser contigo directamente o podría ser con personas que están a tu alrededor que la están forzando a que tomen una decisión que no quieren tomar si tú te encuentras en esta situación o te llegas a encontrar en esta situación durante el mes de agosto recuerda siempre buscar ayuda de algún tipo de profesional ya sea policía o sea una entidad importante en tu país que te pueda brindar este apoyo otro grupo de ustedes le están indicando de que por más dolor que te cause tomar una decisión fuerte es recomendable guerreros de Tauro de que dejes ir a personas que ya no te están apoyando ni que te están brindando alegría ni tranquilidad y vamos a cerrar con un consejo adicional y te sale la carta de el juego dice que en un principio tú puedes sentir de que las situaciones están siendo como un poquito más relajadas que no las estás tomando tan serias pero que en realidad si son bastante serias estas acusaciones o estos sobornos o estas situaciones que pueden estar pasando a tu alrededor que le des la importancia que se merece para que entonces tú puedas salir adelante y que esto no te llegue a perjudicar recuerda relajarte también pasar un momento de descanso para que las cosas puedan acomodarse en tu vida y también muy atento porque podrías estar conociendo a nuevas personas solamente con un poquito de cautela con a quien permites que llegue a tu vida y a tu corazón en pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo soy J y te decreto mucha luz y progreso ¡Suscríbete al canal!